Simpatizantes del presidente López Obrador llevaron mariachi a la banqueta frente a la Casa Blanca, esperando su arribo este 8 de julio. La mayoría de los mariachis que elabora Nueva York son mexicanos de segunda generación que tienen expectativas de López Obrador. Otro grupo llevó batucada a las afueras de la Casa Blanca, con más señas de apoyo a López Obrador en su primera visita oficial a Estados Unidos. López Obrador